Vamos a hacer todo de vuelta, para la página. Antes, antes que nada, invitarlos para el próximo 16, aquí en Plumas Verde. Cierra el año este gran músico, este gran artista. Por eso decíamos recién al comienzo, que hoy es un día muy especial, porque está cumpliendo años uno de los mejores folcloristas que tiene la República Argentina. Uno de los grandes cantantes, con la humildad de los grandes. Uno de los grandes guitarristas, músicos. Así que, el agradecimiento a toda la gente que lo ha venido a saludar. Pero vamos a aprovechar este momento lindo, para cantarle a este querido amigo, al querido Gnocchi, al querido Yuyo Gonzalo, un cumpleaños feliz, vamos. ¡Que lo cumplan feliz! ¡Que lo cumplan feliz! ¡Que lo cumplan feliz! ¡Arriba! ¡Que lo cumplan feliz! Yuyo Gonzalo, que lo cumplan feliz, que lo cumplan feliz, que lo cumplan feliz, que lo cumplan feliz. Cantamos todos, ¿eh? Yo vendo mis ojos secos. ¿Cómo podéis saber? ¡Que lo cumplan feliz! 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 ¡Cuéntanos más! ¡Que lo cumplan feliz! A ver cómo suspiramos todos A ver, vamos a suspirar a Gaby, a mi hermana A ver Gaby, vení, focálo acá, mirá, mirá Vamos a cantar a Romero, el gran suspiro Ahora vamos a suspirar por primera vez A mi hermana Gabriela, la bombista Con quien estamos hace 20 años ya en la música Filma bien, Roberto, está todo torcido Filme bien, Roberto Hace 20 años ya que estamos en la música Y hace muy poquito nos han entregado el premio Embajador de la Paz Mundial Por los 20 años con la música A Gabriela y a Cristian Maceroni Y a nosotras, así que el aplauso para ella Y también ha sido convocado para el programa Marcelo Quinelli para hacer toda la cortina musical Del bailando por un sueno Así que el aplauso para Gaby, Cristian A ver, cómo anda ese suspiro, a ver Amame Porque tienes la llave de mi corazón Alicia, a ver Amame, suspira Alicia ¿Qué pasó Alicia? ¿No te acordás lo que en suspiro? Que tu nombre en mi cuerpo es delirio y pasión Cristian, a ver